Y gracias al que está sentado en Miraflores, otro logro más en nuestros ciudadanos venezolanos es que no quieren volver más. Ocho de cada diez venezolanos no piensan regresar a su país. ¿Por qué? Porque el ilegítimo lo planeó de esa manera. Esto no es que haya sido el ilegítimo, esto es un plan que tiene o que viene desde el primer dicta que está en la sexta paila ya del galáctico, que fue el que organizó todo esto. Ahí, él fue la mente de todo esto. ¿Cansados los venezolanos? Sí. Regresar no quieren. Porque no hay garantías. No hay futuro. El país es rico, es grande, pero no hay futuro para los venezolanos, ni para nadie, mientras no esté conectado a la dicta o al ilegítimo, o no esté montado en la oposición incluso. He ahí el problema. Un estudio realizado por las antenas, Grupo Consultor, reveló que el 84% de los venezolanos que han migrado no desean regresar a Venezuela. Y es eso, el pensamiento de cada uno de ellos, porque el corazón se hace pequeño al ver cómo se dividen familias y amigos. Por culpa del que está sentado en Miraflores, un logro hecho en socialismo, la campaña hecha de que todo se arregló, es solamente una campaña triste. De lo más triste que crea el que está sentado en Miraflores, para confundir. Según esta investigación, solo el 16% de los venezolanos que se habían ido regresaron a Venezuela. Asimismo señalaron que el 49% de los venezolanos que retornaron al país se habían ido a Colombia, mientras que el 29% estaba en Perú, el 15% en Chile, el 14% en Ecuador y el 7% en Argentina. La Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados Migrantes contabilizó 6.147.040 venezolanos refugiados en el mundo y 5.087.495 se radicaron en países de América Latina y el Caribe, buscando huir del socialismo, de la izquierda, de ese pensamiento. De querer regresar al país con el ilegítimo y su dicta, ninguno quiere. Salieron por el motivo que es él y su organización. ¿Pero qué motiva o qué te dice al que huyó, al que salió, al que corrió, al que inició el éxodo, de querer volver solo si ven un cambio real? Y un cambio real es cuando el adicta, el ilegítimo, no esté, se haya ido y no lo volvamos a ver. Él, su organización y todo su grupo de DELIN. Qué bien está establecido que están siendo buscados, hay precio y es una realidad irrefutable que viven los venezolanos. Gracias por llegar hasta este punto, esto es lo que sucede actualmente. Gracias por ser parte de esta hermosa familia, por compartir, multiplicar y extender. Gracias por llegar hasta este punto porque quiero oír la frase del momento, la frase del día, que es sin duda, hoy inició una nueva semana, una nueva oportunidad, un nuevo tiempo, para lograr lo que anhelas y los sueños que tienes. No te canses, no te sientas triste, que los problemas no te aflijan, porque los problemas pueden solucionarse, todo puede solucionarse, mientras tú creas y entiendas la capacidad de solucionar las cosas que tienes. Confía en ti misma, confía en ti mismo y verás que nada te puede tener. Comparte, multiplique, extiende, suscríbete y hasta una próxima.